Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez Oscar Rodríguez De cristal y pocaína Que ya vendes en destinos Por Juárez venía a cruzar Muy seguro de sí mismo Al llegar a la garita Era un besito a la imagen Le dice a Jesús Valverde Aquí estudias de ayudarme Y ante mano muchas gracias Sé que no has de abandonarles Le pidieron sus papeles Se los nació muy tranquilo Y le dijo el emigrante ¿Para dónde va mi amigo? Me dirijo a San Antonio ¿Por qué esto me obligó? ¡A mi joven R.B.! ¡Apachúrrela! ¡Hasta oscimiturbinas! ¡Apachúrrela! 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 Y que llegas con la garante Y con una soplicita A cenar con un caminante Y también discretamente Vuelve a besarte Mientras que haya en Culiacán Una madre que da rosas A la imagen de Malvede De su fe muy poderosa Ella pide por su hija Que le salgan bien las cosas El mar verde es milagroso Una vez se ha comprobado Y a la tarde nuevamente Ya se encuentra en el mercado Y un joven en Culiacán Otro día que ha preparado Una vez más Volviste a hacerlo Ya no tienes el medio No tiene caso saber Si volverás a mentir Yo no sé Mil veces te perdoné Muchas cosas que pasé Y por idiota te volví a ver Pero eso ya se acabó Si te perdono Pero no puedo volver Así ya no No tiene caso Estar llorando Por lo mismo Estar luchando Día a día Con tu egoísmo Lo siento mucho Pero así no soy feliz Así ya no Lo de nosotros Lo de nosotros Se ha quedado En el pasado Ya no hay amor Ya no hay pasión Se ha terminado Y te aseguro Que mira mejor Y sin ti Así ya no Así ya no No tiene caso Estar llorando Por lo mismo Estar luchando Día a día Con tu egoísmo Lo siento mucho Pero así no soy feliz Así ya no Lo de nosotros Se ha quedado En el pasado Y ya no hay amor Ya no hay pasión Se ha terminado Y te aseguro Que mira mejor Y sin ti Así ya no Hacienda de Sierra Blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco El nombre De aquel rico Amor cantado Que igual robaba un caballo Que una puta De garado Una vez que lo agarraron Por el cuerpo del delito Barrio con cinco rurales Activo limpia el sonido Me quedan cinco en la carga Y dos en la carrillera Alcanzo a llevarse el muerto Antes de que se muriera Yo me arrepiento De las cosas que viví De los sueños derramados De las noches de su hijo De tantas cosas Que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor Que es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro Y como en la carrillera Y como en regalme Que no me caiga el suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Y como voy a llenar Ese espacio vacío Después de ti Después de ti Voy a bailar Esta cumbia Al estilo satebol Báilele, báilele Bienvenidos Los amigos de Rancho Rojo Voy a bailar Esta cumbia Al estilo satebol Con la dama Muy pandita Para sentirle emoción Cuando vayas a los bailes Baila el pasito De satebol Con la dama Muy pandita Para que sienta mucha emoción Para el coco Cuando vayas a los bailes Baila el pasito Del rancho de satebol Con la dama Muy pandita Para que sienta mucha emoción A toda la chavalada Del rancho de satebol Yo les te digo Yo les digo Esta cumbia Con todo mi corazón ¿Qué suenan los novios? ¿Qué suenan los novios? ¿Qué suenan los novios? ¿Qué suenan los novios? La chavalad Justo ta plantilla Como mochila Los khascal o Joan ¡Gracias!